Gracias a Dios, pero el don de la gracia de dar, la gracia de dar, no es lo mismo que dar gracias porque damos gracias por lo que hemos recibido, pero la gracia de dar es poder dar y también en esta ocasión a mí me encanta la Navidad porque aunque en el mundo la Navidad es como algo tan comercial que todo el mundo hay que comprar regalos, que gastar dinero, que pensar que le voy a dar a otro y para muchas personas es una carga porque no tengo dinero, porque no tengo mi familia, porque estoy solo, porque estoy sin trabajo también en vez de ser una ocasión de felicidad y de alegría, se convierte en una época donde la gente se deprime tú sabes que en la Navidad hay mucha gente deprimida, por eso es que beben y beben y beben como los peces en el río solo aprendí aquí en España ahora entiendo este día 5 en vez de ser una época de dar y dar y dar y dar, se ha convertido en una fiesta de recibir y recibir y recibir porque no entienden la gracia de dar, porque no tienen esa gracia de dar porque quizás no tenemos esa gracia de dar, no es lo mismo dar gracias que tener una gracia de dar la gracia de dar es una virtud, es algo de tu carácter, de algo de tu moral, sabes, algo de dentro de ti que eres un dador, yo he compartido aquí, porque soy un dador alegre, todas mis cuentas rebosan y sobreabundan sí, eso es una gracia de poder ser un dador y no solamente bueno porque lo tengo que dar sino que porque soy un dador alegre, esa es la gracia de dar y ¿cómo recibimos eso? es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy ¿cómo tener esa gracia de dar? porque empieza, les voy a explicar empieza con la forma en que pensamos ¿sabes? hay que pensar de cierta manera para tener esa gracia y como cualquier cosa, no solamente de tener la gracia de dar una vez bueno, un día fui muy generosa y le di un buen regalo a mi esposo bueno, eso está muy bien y me alegro pero hay que hacerlo un hábito de vida un estilo de vida no en el cumpleaños, no en el aniversario y en la navidad tres veces al año tenemos la gracia de dar eso es bueno y algunos quizás necesitan empezar por allí pero en la gracia de dar es un estilo de vida es una forma de ser y es algo que por ejemplo ok, lo tienes que recibir en la mente pero luego lo tienes que practicar y hay una cosa que cambia nuestra forma de ser y son unos pasos el paso empieza con el pensamiento tienes que pensar correctamente luego tienes que tomar un paso de fe, de acción hacerlo, está bien creerlo pero luego lo tienes que hacer y luego lo tienes que repetir porque una acción repetida se convierte en un hábito si lo haces todos los días se convierte en un hábito como lavar los dientes el ejercicio, lo haces una vez, está bien pero lo tienes que seguir haciendo entonces hasta que ya se convierte en algo que haces regularmente regularmente, regularmente y ya eso es parte de tu forma de ser y es un estilo de vida entonces tener esa gracia de dar es un estilo de vida no es algo ocasional de vez en cuando viene Jack Harris aquí te estimula y bueno, voy a dar voy a hacer algo, voy a compartir mi don voy a hacer algo por Dios no, hay que convertirse en un tiene que convertirse en una gracia que tú tienes en tu vida todos los días del año en todas las ocasiones realmente es el secreto número uno es el secreto de ser feliz y tener éxito en la vida feliz ¿cuántos quieren ser felices? ¡Sí! claro, es que uno piensa que bueno, la felicidad va a venir un día cuando yo tenga esto cuando yo tenga el otro cuando me case con esta persona cuando tenga la casa cuando tenga el trabajo idóneo cuando salga de vacaciones mira el don la gracia de dar te hace feliz amén dar no recibir la gracia de dar es lo que produce la felicidad porque cuando nosotros empezamos a pensar en lo que no tengo en lo que me hace falta donde estoy porque no me pasan las cosas buenas cuando tú empiezas a enfocarte en ti tú nunca vas a ser feliz no hay persona más infeliz que las personas egoístas si tú siempre estás pensando en ti no vas a ser feliz pero si piensas en los demás vas a encontrar la felicidad amén así es que funciona entonces yo nunca siempre por ejemplo Jack y Sherry y tenemos muchos amigos y nosotros mismos lo hemos vivido que cuando das estás feliz cuando el momento que tú empiezas a pensar en mí ay pobrecita yo que a mí me gustaría ir ahí que yo no puedo ir que yo no tengo esto y te estrellas pero cuando empiezas a pensar en otros y a compartir y a regar y a dar eres la persona más feliz eso es como si quieres tener felicidad eso es un secreto no es tan secreto porque la Biblia lo enseña los principios de Dios del reino de Dios son el revés invertidos de los principios como funciona el mundo como lo que estaba diciendo a ti como vencemos al mundo pues por nuestra fe porque creemos diferente que el mundo nuestro sistema de creencias en la Biblia para ser grande en el reino de Dios tienes que rebajarte y empezar a servir a los demás si quieres ser el jefe entonces tienes que ser el esclavo eso eso no es así en el mundo pero en el reino de Dios es así cuando buscas el bienestar de tu prójimo tú encuentras tu propio bienestar el mundo no te dice mira tú tienes que cuidar por number one yo ¿verdad? yo soy número uno tengo que pensar en mí es mi tiempo es mi vida es mi trabajo es mi dinero se metan con mi dinero no se metan con mi espacio entonces Dios dice que cuando tú empiezas a pensar en los demás y su bienestar que es lo que necesitan ellos que es lo que yo puedo hacer por otro entonces tú empiezas a sanarte hay muchos cristianos que dicen es que yo no puedo hacer nada por otro porque yo tengo tantos problemas olvídate de los problemas por un minuto y empieza a pensar en los problemas de otro yo esta semana tuve una situación muy difícil con uno de mis hijos y realmente podía consumirme te voy a decir que hay cosas que te pueden consumir pero sabes que yo he aprendido de que si yo dejo que eso consuma con una flecha que entra a tu mente y empieza a coger fuego en tu cabeza y entonces ¿qué es lo que yo he aprendido? pues mira, empieza a pensar en los demás no me encerré en mi cuarto a llorar si, lo hice por cinco minutos diez minutos, quince minutos y salí de ahí y yo tengo que hacer cosas yo tengo que cuidar del rebaño de Dios yo tengo cosas que hacer yo tengo que hacer cosas que estoy comprometida aquí en la iglesia no me puedo permitir el lujo de deprimirme sabes que eso es algo que me enseñaron a mi mi discipulado que un cristiano pastor César Castellano un cristiano no tiene el permiso el lujo de deprimirse amén a mi me lo dijeron yo me lo dijeron ups, ok me derribo en cinco minutos ok, arriba fuera pensar en los demás hacer lo que tienes que hacer pero ¿sabes qué? eso te sana déjale tus problemas a Dios y tú ocúpate de las personas eso te va a sanar eso te va a hacer una persona feliz y te va a dar éxito en la vida Jesús dijo en Hechos 20, 35 lo tenemos aquí no lo debían de tener marcado en la Biblia con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir mira, las palabras de Jesús hay más dicha, hay más bendición, hay más alegría en dar que en recibir y ese es el reino de Dios y ese es el reino de Dios es al revés que lo que el mundo dice los cristianos dicen que creen en esto que creen esto pero no lo están viviendo y ese es el problema ese es el problema que luchamos con esto de dar y yo quiero proponer por qué es esa lucha porque vivimos en un mundo venimos del mundo antes de conocer a Cristo y en el mundo hemos recibido como la información y nos ha moldeado el sistema del mundo la Biblia dice en Romanos dicen que renovar vuestras mentes y ser transformados del sistema del mundo para poder comprobar y recibir la perfecta voluntad de Dios nosotros tenemos que renovar nuestras mentes cambiar la forma de pensar cambiar el chip del que teníamos en el mundo y recibir la información de la palabra de Dios el mundo nos enseña que agarremos fuerte todo lo que podemos en el mundo y guardártelo para ti ¿sabes por qué? porque en el mundo hay un constante mensaje que todo se acaba todo tiene límites el dinero se acaba a fin de mes la juventud se acaba los dineros se acaban la gasolina se acaba en el coche la comida se acaba en la nevera ¿sabes? todo se acaba todo se acaba entonces nosotros aprendemos a abarcar todo y tratar de mantenerlo todo agarrarnos a las cosas entonces nos cuesta soltar nos cuesta dar porque estamos pensando si yo no lo guardo lo voy a perder el tiempo se acaba la paciencia se acaba la atención se acaba los recursos se acaban incluso el mundo ya no hay aire limpio ya no hay agua limpia todo se está acabando incluso la vida los años la juventud se acaba entonces la salud se acaba entonces vivimos en un estado constante de tratar de mantenerlo todo y no perder nada y eso es como mira eso es difícil cambiar el chip de eso porque eso está como arraigado en nuestra forma de pensar y ver las cosas miedo entonces eso lo tienes ahí constante, constante, constante entonces tú estás pensando si me suelto de esto ¿qué me va a pasar? yo no voy a tener nada se va a acabar eso se va a acabar la comida en la nevera si no va a haber gasolina si no va a haber empleo si se me acaba el contrato estás pensando siempre, siempre en que todo se va a acabar porque así está el mundo pero ¿sabes qué? que el reino de Dios es eterno y sin límites ¡ah! es como que tú estás viviendo en ese sistema y luego tienes que vivir en otro sistema en otro reino, en el reino de Dios que no se acaba nada porque Dios es todo poderoso todo sobre a uno Dios es infinito y creativo y no tiene límites que en el reino de Dios diga el reino de Dios lleno de Dios Gracias por ver el video.